¿Sientes que te pica el cuerpo más por la noche? Puede ser que tengas sarna o también llamado escabiosis. Esto es causado por un ácaro llamado sarcoptes escabie. Este parásito causa un intenso prurito o comezón más por las noches y puede a veces generar ampollas. Las áreas donde se ve más afectado van a ser entre los dedos, entre la muñeca, el codo, la axila, entre otras partes. Los ácaros se encuentran en nuestra cama y se transmite piel a piel. Para tratar los ácaros se puede usar cremas con antibiótico, pero si no hay un buen resultado se puede usar ivermectina oral. Y lo más importante es lavar tu ropa de cama, tu ropa personal, tu toalla con agua caliente para eliminar cualquier resto de ácaro que pueda haber quedado por ahí. Y recuerda no automedicarte, acude a un médico.